El Teatro Municipal de la Ciudad de Facatativá es considerado patrimonio cultural e histórico de nuestra ciudad. Desafortunadamente por el descuido de las administraciones municipales se ha venido deteriorando notablemente. Algunos ciudadanos de Facatativá se han manifestado para que este espacio cultural no se venda, sea restaurado y no se pierda uno de los lugares más emblemáticos que ha identificado a la cultura facatantiveña durante muchos años. Arquitecto, tengo entendido que en el barrio El Zambrano se está construyendo o se va a construir un megaproyecto cultural para Facatativá y con la venta del Teatro Municipal se van a sacar esos recursos para construir dicho espacio cultural que necesita Facatativá. ¿Usted cree que con ese dinero acá el teatro se pueda construir en parte o se pueda construir totalmente ese espacio cultural? Bueno, yo tengo entendido como habitante del barrio Zambrano Camader de que se va a desarrollar un tipo de proyecto que va a ser un plenario, un plenario más o menos de un costo aproximado de 14 mil millones. Con la venta del teatro no se alcanza a hacer ni el 10% de la cimentación, porque este teatro como lo piensan vender, no sé si en 400 millones, 500 millones, eso no alcanzaría ni siquiera la parte estructural de ni el 20% del proyecto. Lo otro que quiero decir es que donde se piensa construir el teatro, el plenario en el barrio Zambrano Camader son las áreas de sesión de Carrefour, eso nos pertenece a todos nosotros los Facatativáneos. Y lo otro es que están afectando parte de un terreno que es del barrio Zambrano Camader, que es para los apartamentos de barrio Zambrano Camader. La administración municipal en cabeza de nuestro alcalde Oscar Hernán Sánchez León pues estaba desde un comienzo preocupado por esas instalaciones. En un principio no estaban funcionando bien, pero a raíz de obviamente la construcción nueva que se hizo al pie y el aumento del tráfico, pues empezó a generar la caída del cielo raso y la construcción aledaña nos pudimos subir y se veía que la cubierta también tenía una estructura inestable. De eso nos funcionamos aquí en la Secretaría de Obras Públicas, nos desplazamos al sitio, nos fuimos a las instalaciones del Teatro Municipal donde se pudo determinar de que realmente el teatro hoy ya no cumple con la norma de sismoresistencia. Cuando nosotros hicimos la evaluación la hicimos con la norma de sismoresistencia la 98, ya a partir de diciembre del año pasado entró en frigencia la norma de sismoresistencia la número 10 y realmente no cumple especificaciones técnicas ni normativas de construcción. Primero, ¿qué es lo que pasa? Que el Teatro Municipal, claro, ya dio hartos años, de acuerdo con su época cumplida con todos los requisitos, a día de hoy ya no cumple con la norma, toca hacer un reforzamiento estructural, toca hacer el cambio total de la estructura de cubierta, tanto en reposición de la cubierta de la teja como la misma estructura metálica que va a soportar esta teja, toca hacer el acabado final, bueno, con solo el reforzamiento estructural ahí ya vamos a afectar el Teatro Municipal, toca realizar una inversión muy alta. ¿De cuánto arquitecto estamos hablando? El solo reforzamiento estamos hablando alrededor de los 360, 400 millones de pesos, en solo reforzamiento, sin contar la estructura metálica para la cubierta, sin contar la cubierta y sin contar toda la parte de acabados del teatro y volverla a reorganizar. Obviamente esto puede estar alrededor de los 1.000, 1.500 millones de pesos, la adecuación de este Teatro Municipal. Ahora, lo que se le ha aconsejado al señor alcalde es que hacer una inversión tan grande para un teatro que de pronto ya no nos da las expectativas, porque como podemos observar el teatro o el auditorio que está en la Cámara de Comercio, que son para 500 personas y realmente ya nos queda pequeño. Este teatro que se hizo, pensando en la presión futura facultativa, hay 500 personas ya lo llenan. Obviamente este teatro que tiene una capacidad para 300, pues una inversión tan grande, pues no se amerita hacerla para llegar a un porcentaje de ocupación muy mínima. Segundo, la ubicación del teatro, pues obviamente por historia sí es muy factible, pero no cumple tampoco con normas para parqueaderos, no se puede generar allí sótanos. Entonces, la zona que ya está ubicada, nuestro teatro no cumple ni con norma urbanística ni con norma de construcción. Bueno, el otro punto, arquitecto Yamel, es sobre el predio que se está o que se va a realizar en el barrio El Zambrano. Supuestamente se va a construir un macro proyecto, un escenario cultural. ¿Ese proyecto sí se puede realizar en esta administración? Pues estamos adelantando todos los estudios pertinentes, porque este predio que usted habla está localizado entre el barrio El Zambrano y el cementerio. Esta es la ubicación exacta de este predio. La mayoría de estos predios pertenecen a la Junta, solamente dos o tres predios pertenecen al municipio. Se han hecho reuniones con la Junta, ellos están interesados en cederle estos terrenos al municipio para llevar a cabo este megaproyecto. Es un proyecto que unos arquitectos que pertenecen también a la Junta lo han hecho. Es un diseño muy agradable, es un diseño bien hecho, que le va a servir a Facatativá. Estamos en expectativa de que ellos entreguen los predios. Empezamos a generar todos los estudios y diseños para poderlo inscribir ante el Gobierno Nacional y Departamental. Que si Dios lo permite, si están saliendo los recursos, comenzaremos como la primera etapa y obviamente los recursos destinados para construcción del nuevo auditorio y el nuevo teatro para Facatativá, que ya cumple las expectativas y va a funcionar realmente para una capacidad de alrededor de unas 800 a 1000 personas. Es un proyecto bueno, que es un proyecto cultural y turístico para Facatativá y está sobre un eje que va a unirse con nuestro parque arqueológico. Doctor Jamel, no sé si usted tenga conocimiento, arquitecto, sobre si se vende el teatro municipal, ¿esos recursos van a ir para ese macro proyecto cultural? Sí, sí, creo que eso está formulado en el proyecto de acuerdo que ya fue avalado por el Consejo Municipal, donde estos recursos no se pueden destinar para otro uso, ni para vía, ni para colegios, ni para andenes, ni alumbrado, nada, nada, nada. Específicamente va es para la construcción donde se destine el lote para el nuevo teatro municipal de Facatativá. Muchas gracias, Eduardo, un saludo a los amigos mutantes que están inquietos y toda la gente que quiera interactuar, bienvenidos al Consejo Municipal. Como concejal responsable de este proceso de la cultura ciudadana, buscamos espacios amplios, espacios que sean productivos para los diferentes actos culturales que se desarrollen en el municipio. Es así que allí en el sector del Zambrano encontramos un terreno de la comunidad que está en proceso de que esta comunidad se la entregue como bienes o áreas de sesión al municipio, para que el municipio pueda iniciar este proceso del megaproyecto, como es el estudio de suelos, el estudio de sismo resistencia, para crear allí este megaproyecto de tener un auditorio que pueda albergar por lo menos unas mil personas, que tengamos la capacidad de parqueo y que tengamos la capacidad de esparcimiento. Ese es el objetivo que tiene la administración municipal y a eso le apuntamos, a que sea más competitiva y más abierta en este proceso de la cultura para los ciudadanos. Concejal, ¿se ha hecho un estudio, ya hay un estudio pleno de estos terrenos, hay un plano, hay un análisis sobre este predio para la construcción de este megaproyecto? Lo que tengo entendido es que la comunidad tiene unos planos ya organizados, pero si no se le entregan al municipio estas áreas, pues el municipio no puede invertir y por lo tanto no puede generar ninguna responsabilidad a las circunstancias que el Estado no puede invertir en terrenos privados. Bueno, la otra pregunta es, si se vende el Teatro Municipal, concejal Bermúdez, ¿qué se va a hacer con esa plata? ¿A dónde se va a invertir? ¿Quiénes o qué personas se harían responsables de estos dineros? Como se dijo en el acuerdo municipal, son destinos, son dineros con destinación específica. Ese dinero que es avaluado por una empresa inmobiliaria del Estado y una empresa inmobiliaria particular o privada para que generen la responsabilidad y la transparencia en los dineros públicos van a un rubro de destinación específica que se llama auditorio o construcción de este megaproyecto que se tiene para la cultura y esparcimiento de facatativada a las circunstancias, que es un municipio que crece a diario, allí el teatro donde está, este lugar que es del Estado, pero que no tiene estructuras, que no tiene cubierta con esas bases que debe tener para que en un movimiento, para que Dios no lo quiera, un movimiento telúrico y allí estén funcionando o la misma actividad que la gente está realizando allí porque no caen más de 300 personas, más las personas que actúan allí, puede generar un desastre y cuál es el responsable, Leonardo. La gente a veces no piensa en el tema de responsabilidad social y de responsabilidad por las vidas. Eso muchas veces uno genera conceptos acelerados y conceptos que no producen sino división. Aquí debemos ser respetuosos. Yo hablaba con obras públicas, el solo hecho de hacer un análisis de sismo resistencia, fuera del concepto que sacó obras públicas, eso genera más o menos entre 8 o 10 millones de pesos que tiene que sacarlo a página web y todo el proceso de contratación cumplimiento de ley 80. Eso se genera cuando ya se tenga el proceso claro, si la comunidad da esas áreas de decisión y no puede seguir allí hasta cuando tengamos por lo menos unos 300 o 400 millones de pesos para generar esa estructura y esa cubierta que no tenga esa problemática de desastre. Esto vendría a valer para tener un teatro más o menos aceptable y no como lo venían haciendo que era una pinturita y unos brochazos donde se invertía una cantidad de dinero que no sé cómo quedó eso. Yo respeto al proceso, respeto a las bebedrías ciudadanas que a veces no se meten en el proceso de cuidar sus recursos públicos, pero sí generaríamos o se necesitarían más o menos para colocar a funcionar ese teatro municipal donde está, que no tiene parqueadero y que solamente alberga más o menos 300 personas, unos 1.500 millones de pesos. Si hay un líder de aquellos que generan zozobra y generan división, que consiga por lo menos los 400 millones para la infraestructura y para la cubierta bienvenidos y generamos la responsabilidad porque esto es de todos. Pero en ese momento el municipio no cuenta con los recursos de 300 o 400 millones de pesos para la estructura y para la cubierta y mucho menos 1.500 millones de pesos para generar un espacio que sea responsable frente a las vidas de los seres humanos que van allí a hacer cultura. Bueno, yo considero que este argumento que expresa el señor alcalde para fundamentar la autorización de venta del teatro municipal es un argumento que se cae de su peso. Primero porque ellos señalan, tanto el ponente como el propio alcalde en el proyecto de acuerdo, señalan que existen graves problemas de infraestructura en el teatro municipal. Entonces, si esto fuera verdad, existiría un soporte técnico, existiría una declaratoria de amenaza de ruina de ese inmueble porque si está ocasionando un grave riesgo de colapso, pues lo mínimo que debería haber hecho la administración es haberlo declarado como bien en amenaza de ruina para posibilitar una acción concreta de la administración, bien sea una demolición o una restauración inmediata. Consejal, tengo entendido que se hizo una sesión sobre el teatro municipal. ¿Se mostró de pronto algún documento, algún estudio sobre la declaración de ruina del teatro municipal? A nosotros no nos allegaron ningún tipo de documentación técnica que soportara esa tesis y en el transcurso del debate nosotros solicitamos que se nos presentara la prueba de que el bien no estaba en las condiciones de infraestructura necesarias para seguir funcionando y lamentablemente esa declaratoria de amenaza de ruina que yo señalo, nunca la hizo el señor alcalde. Consejal, bueno, otra inquietud que tiene la comunidad de Facatativá es sobre que supuestamente se ha construido un megaproyecto en el barrio El Zambrano. ¿Qué conoce usted acerca, pues, algo de ese proyecto? Bueno, sí, se ha hablado mucho de un proyecto en el barrio El Zambrano. Lo que aquí hay que buscar es el nexo causal de lo que está ocurriendo con la eventual venta del teatro municipal y el nuevo proyecto del barrio El Zambrano. Hay un argumento que también esgrime de la administración municipal. Ellos señalan que arreglar el teatro municipal cuesta 361 millones de pesos y que esos 361 millones de pesos la administración no los tiene. Pero cuando vamos a revisar la posición de la administración frente a un eventual escenario cultural en el barrio El Zambrano, ellos están hablando más o menos de una cifra cercana a los 12 mil millones de pesos. Entonces la gran pregunta es, si no hay 361 millones de pesos para arreglar el teatro, ¿sí habrán 12 mil millones para construir una nueva infraestructura? ¿Qué es lo que se ha hablado? 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 ¡Gracias!